Soy el nueve Janis de los Antras Tengo avistades por todos lados, saludos para el dorado Donde suena fuerte el rayo, pa' que la piensen tantito Y por ello un compadrito, muy bueno para las armas El muchacho de la barba, ay tú sabes si le escarbas Dicen que soy bueno por las buenas, no lo intentes por las malas Porque se son malas, malas y aunque yo no soy de pleito No me dijo de los lacras que salen en el camino Con tu super encillada, tú eliges el destino He caído en varias ocasiones, he tenido mis razones Y si estoy aquí en la escuela es porque tengo pantalones Se toparle el enemigo, el negro siempre está al tiro Sabe que cuentan conmigo, él es mi mejor amigo Mi admiración para un caballero, con la mirada de acero Y con la barba cuidada, su nombre Ismael Zambada Y pongan mucho cuidado, porque mi patrón es bravo Por cierto tiene un cuñado, al que le dicen el chavo Soy el nueve jani de los antras Y en la colonia a las huertas Todo aquello comenzaba, recuerdo en aquella vaca Que morrillo de la infancia Ahora somos de los antras Traemos marca registrada Por el Mayito Zambada